Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Buenos días, bienvenidos. Mi nombre es Alondra Domínguez Ángeles y soy doctora y maestra en Ciencias Sociales en el área de Estudios Históricos y Antropológicos. En esta ocasión voy a presentar un tema del curso de Historia Mundial de la Carrera de Ciencias Políticas que llevan los chicos en primer semestre. El tema de hoy, que es un tema con los que aperturamos el curso, es Barbarización y Romanización. ¿Qué es importante aquí decir? Cuando hablamos de barbarización y romanización, nos referimos a un fenómeno cultural y militar. Lo primero que tenemos que recordar y se nos viene a la mente es esta imagen. Esta imagen, aun para las personas que jamás han estado en Europa o que jamás hemos pesado la península itálica, resulta familiar. A veces no sabemos exactamente de qué, pero nos recuerda el mito de la rómulo y remo salvados en el tíber por una loba llamada lupeta. Bueno, esta es una señal de que aún nosotros hoy en México, en el siglo XXI, no solamente tenemos símbolos de descastellización, de hispanidad, sino que estamos romanizados. Al igual que lo están en un grado u otro, todos los países occidentalizados, porque todos los países occidentalizados vienen de potencias de Occidente que en algún momento fueron romanizados. Y de eso es lo que vamos a hablar en este momento. ¿Qué entendemos cuando decimos romanización y barbarización? Primeramente, tenemos que dejar claro lo que se entiende como Roma, la ciudad eterna, la gran Roma y otra cosa es el imperio romano. Si bien es cierto, cuando hablamos de Roma, de Roma, la legendaria Roma, vamos a recordar que Roma fue fundada, según el mito romano, en el 753, abril del 753, antes de nuestra era. Estaríamos hoy hablando de hace casi 2.800 años. La historia y la arqueología han marcado que esta fundación se dio entre el 53 y 54, es decir, 753 o 754 antes de nuestra era. Y ahí van a ser Roma, lo que conocemos como Roma, pero esto es Roma, la ciudad Roma, la etapa monárquica. Pero otra cosa es pasar de Roma monárquica a Roma imperial. Recordemos que Roma, en Roma se vivieron tres formas de gobierno, monarquía, dos siglos después de su fundación, empieza la república. Y para la segunda mitad del siglo I, antes de nuestra era, nace el primer, se crea, por decirlo así, pero nace en categoría política el primer emperador romano, que es Octavio Augusto. Y que a partir de él, todos van a tomar el título de César, César que era el tío, padre adoptivo de Octavio Augusto, el gran conquistador, que si bien fue atacado por el Senado por ser considerado y otro proclamarse dictador, por absorber tanto poder, si bien después de esto, todos los emperadores van a tomar el título de Césares, haciéndole honor a su nombre, por la cantidad de conquistas y de logros que se habían logrado. Entonces estamos en la segunda mitad del siglo I, antes de nuestra era, y nace lo que conocemos como Roma imperial. Y es lo primero que debemos de dejar claro, y aquí lo vemos en los mapas. Si vemos Roma, la ciudad eterna, es una pequeña ciudad que fue construida sobre el Monte del Palatino, allá en la península de Italia. Pero hablar de siglos después, ya de siglos en nuestra era, es decir, del siglo I al siglo V, cuando cae Roma el imperio. Estamos hablando de una extensión territorial que tenía territorios en el norte de África, en Asia Mediterránea, y que llegó hasta la Galia, es decir, hoy el actual territorio de Francia. Esto es lo que vemos en el mapa. Todo esto es el imperio romano. Y precisamente en esta extensión que llamamos imperio romano, es donde se va a dar este proceso maravilloso, este proceso que desafió el estudio que se llama barbarización y romanización. ¿Qué entendemos primeramente por barbarización y romanización? Lo primero que tenemos que decir es que si yo hablo a mis alumnos de solo decir, si hay romanización y barbarización, estamos hablando de una moneda, de la misma moneda por dos caras. Una cara, el sol es la barbarización, el águila es la romanización. ¿Pero qué quiere decir? Que coexisten, que una a la otra se alimentan. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, habría que retomar. Aquí vemos, por ejemplo, en este friso, uno de los pueblos bárbaros más conocidos, que son pueblos germanos, precisamente pidiéndole clemencia al César, ¿no? Al César marco aurel. Y están los frisos. ¿Quiénes eran los bárbaros? Aquí empieza la pregunta, ¿quiénes eran los bárbaros? Es muy simple. Los bárbaros son todos, a que todas aquellas personas que primeramente vivían fuera de los límites del imperio romano. Recordamos del imperio, no la ciudad. Que vivían fuera de los límites del imperio romano y por lo tanto, no hablaban latín. Pero desde antes de los romanos, aquellos que vivían más allá de las fronteras del imperio, de lo que era Grecia clásica, también eran llamados bárbaros. Pero ya con los romanos, ¿qué tienen en común? Estos pueblos no hablan latín. Nos debe de quedar claro que bárbaros se les ha llamado, les seguimos llamando así hoy, pero no significa una conducta irracional. Estos pueblos son en su mayoría hordas que provenían, como dice aquí este mapa de ideas, que provenían o bien del norte de Europa o provenían de la César Central. ¿Qué es lo que está sucediendo para los primeros siglos de nuestra era? Estoy hablando del siglo II, del siglo III, ya de nuestra era. Lo que está sucediendo es que estas hordas, en su mayoría son grupos familiares, están en busca de un medio más benévolo para su supervivencia. Como lo sabemos, todos los reinos, todas las sociedades que se desarrollaron en la línea ecuatorial son favorecidas por el clima. En este caso en Europa estamos hablando de las sociedades que ocupaban el Mediterráneo. En este momento dominado completamente por el Imperio Romano. ¿Qué buscaban entonces estos grupos al acercarse a los límites de todo el Imperio Romano? Ya fuera en la Península Itálica, ya fuera en lo que fue el territorio de Hispania, ya fuera en lo que fue el territorio de la Gali. Lo que buscaban era precisamente dónde vivir, dónde cubrir sus necesidades, dónde poder obtener alimento, porque vienen de áreas áridas, difíciles para llevar a cabo la agricultura y por lo tanto tampoco la ganadería. Obviamente este proceso que llevó años, que no es en una década, con mucho tiempo, este proceso hizo que muchos de estos grupos tomaran una actitud beligerante. Es decir, que ciertamente sí hay muchas hordas de familias, familias buscando dónde establecerse, pero también entre esto empieza a haber grupos de poderosos guerreros que formaban ejércitos. Todos estos, entre el siglo II y III, buscaban una cosa. Buscaban llegar al Imperio Romano, perdón, pero no con el fin de destruir el Imperio Romano. Lo que ellos querían era que Roma, que el Estado Romano los aceptara como habitantes, como nuevos habitantes, que les otorgara derecho y ellos poder trabajar ahí. La mayoría buscaba eso, es decir, buscaba romanizarse, buscaba la protección de Roma, buscaba entrar en los límites territoriales y también de costumbres de Roma, si lo tenían que aceptar así para vivir mejor. ¿Qué sucedió? Entre los siglos II y III, las famosísimas legiones romanas, que tenían principalmente desde su origen, los soldados eran ciudadanos romanos, también recurrían a un grupo que se llama los auxilios, se les llamaba así, y este grupo estaba formado por reclutas de soldados no romanos, es decir, de grupos bárbaros. Para los siglos II y III, la expansión del Imperio Romano fue tal que se requería quien protegiera, quien protegiera las fronteras de las provincias. Es un imperio extensísimo que abarca parte de tres continentes. Y para esto entonces los Césares, los emperadores romanos, empezaron a meter en estos reclutas que ya existían desde antes a más y más soldados bárbaros. A cambio de que, bueno, estos soldados bárbaros de esta manera adquirían derechos romanos, servían a Roma, les permitían, les permitían y les pedían, porque era parte del requisito vivir en el límite de esa provincia, protegerlo. Pero además de que ahí se establecían como soldados, también se podían quedar ahí con sus familias. Y es precisamente lo que buscaran. Para esto hay un tratado precisamente que yo les puse aquí, una forma de tratado, una forma de alianza que se llamaba el poedus. El poedus era un tratado en el cual no se sometía sino Roma. Y los grupos llegados, vecinos, o bien grupos conquistados, es decir, vencidos por romanos, llegaban a un acuerdo de alianza, en el cual a partir de ese momento trabajaban en conjunto. Es decir, estos grupos adoptaban las leyes romanas, adoptaban su posición de súbditos de Roma, pero también recibían los favores y los beneficios de ser parte del imperio romano. ¿Qué pasa entonces entre los siglos II y III? Y este tratado precisamente y estas formas de meter vecinos y vencidos de pueblos bárbaros es a lo que va a dar origen a lo que llamamos primeramente barbarización. Lo que estrictamente se llama barbarización en historia antigua y historia medieval es el proceso en el cual las legiones romanas, es decir, los ejércitos romanos, metieron en sus líneas a soldados bárbaros. Esto implicaba el uso de otras armas, el uso de otras estrategias, lo cual en un principio sirvió mucho a Roma. Pero con el paso del tiempo, fuertemente cuando hubo muchísimos reclutas bárbaros, es decir, no romanos, fueron entre los siglos II y III. Y a Roma esto le va a costar dos siglos después, porque lo que vamos a ver que sucede entre los siglos IV y V, cuando Roma empieza su caída y termina por caer fuertemente, es que muchos de estos grupos, muchos de estos líderes bárbaros, si bien algunos eran fieles a la corona romana y mediante el poedus, tenían relaciones funcionales, otros grupos de estos, otros líderes, al ser mercenarios, al ser mercenarios, podían aliarse con enemigos del imperio romano, con otros grupos bárbaros. Esto también sucedió. Esto va a ser una de las causas que más adelante va a detonar la caída de Roma. ¿Por qué razón? Porque, bueno, tener legionarios romanos con ciudadanía romana y con ese sentido de identidad los hace fieles. Obviamente los soldados eran bien pagados, son asalariados y tienen más derechos que otros ciudadanos. Sin embargo, cuando son más la cantidad de soldados no bárbaros, muchos de ellos mercenarios, lo que va a suceder es que ese sentido de lealtad se pierde. Pero esto, el hacer el ejército, meter militares bárbaros, es a lo que se le llama bárbarización. Ahora bien, hoy en día sabemos que en términos culturales, cuando estás adoptando otro grupo, aunque tú nada más digas, nada más les compro productos, nada más son armas, eso no es cierto. Está habiendo intercambios culturales de manera muy gradual. Más aún, si tú eres el poderoso, en este caso, si tú eres Roma, tú dominas. Y el otro grupo, el grupo bárbaro, o los diferentes grupos bárbaros, porque eran muchísimos, puse una imagen de germanos, pero son muchísimos. Poco a poco, no nada más meten en tu cultura armas, también costumbres, también formas de pensar, también alimentos. Entonces, esto sucedía en lo que los romanos llamaban los limes. Los limes son las fronteras del imperio romano, de todo el imperio. ¿Qué pasaba? Que esos grupos, si bien servían a la frontera romana, poco a poco iban generando un sentido más regional, más de lo que eran ellos culturalmente de su vestimenta, aunque tuvieran un código de vestimenta en cuanto a aparecerse como soldados. Cuando estaban fuera de ahí, con sus familias, defendían más lo que era de ellos. Un ejemplo, un ejemplo de barbarización y romanización, es nada más y nada menos que la lengua que hablamos, el castellano. El castellano tiene un papá romano y una mamá bárbara, al igual que lo es el portugués, al igual que lo es el francés. Es decir, las lenguas romances son un producto en la Edad Media de este largo proceso. Ahora bien, ¿qué es entonces la romanización, el otro lado de la moneda? Bueno, lo que vamos a ver entonces es que este proceso de barbarización y romanización, que de manera estricta se localiza entre los siglos XII y XIII de nuestra era, va a pervivir de manera muy lenta aún en la Edad Media, ¿por qué? En la Edad Media ya no existe la Gran Roma, ya no existe el Imperio Romano, no. Pero la construcción de reinos medievales son reinos bárbaros, es decir, con líderes bárbaros, pero que están romanizados. ¿Por qué están romanizados? Bueno, porque además de que deben de adoptar el latín, son católicos, así es la Edad Media. Y todos, todos deben de servir y obedecer al Papa, que está precisamente en Roma. Es decir, es otra manera en la que existe esto, y vamos a ver ahí que si bien ya no existe la Roma Antigua, la Roma Imperial, y si bien los grupos ya no son bárbaros, estos reinos medievales van a continuar de manera lenta y dependiendo la región con este proceso de romanización y barbarización. ¿Por qué? Porque tanto las costumbres católicas en todo el territorio de Europa Occidental van a ir tomando matices de lo que eran cultos paganos, es decir, anteriores al cristianismo, y estos cultos paganos en una forma de resistencia, en una forma de resistencia van a meter sus elementos culturales a las costumbres romanes que son en este momento para la Edad Media sumamente católicas, completamente católicas, para su supervivencia. De esta manera entonces podemos concluir que la romanización y la barbarización es un proceso de transculturación de ambos lados. Muchas gracias. Gracias.